cuando vino en el aeropuerto internacional Augusto César Nino y estaría pactado para finales de febrero le metió la pelota, hay golpes para... pareciera que si se sale un poquito del cajón de bateo pero, y lo van a regresar va a regresar gana Picota la revisión y Adrián Moreno llega sin problema porque, jugando él está buscando como que su pelotero o su pitcher, pues ponche a Adrián Moreno con el picheo, la conexión, largo el batazo allá va a regresar dinero, derecho a la bola se va, se va, se va, se va y adiós Lola, y mira la señal que le hace lo dijimos, y si le conectas a Jordón ahí está se fue la bola de acuerdo a regular por el jardín derecho y ahora todo el mundo sale a torear a Lenín Picota We Expert Aprende en el Jeho de God ya en el jeho de Amén que está Glass West ET